Cuando elegís ser un pajero, quedarte tirando viendo películas y no hacer nada importante por tu vida Tu vida va a ser difícil, va a ser una mierda y te lo vas a merecer por ser un sobrete humano Y eso era exactamente lo que me pasaba, yo cuando me miraba veía justamente ese sobrete humano Y por eso mismo es que me detestaba Pero cuando empecé a hacer las cosas difíciles, decir bueno voy a hacer una rutina, voy a poner mis metas Voy a definir quién quiero ser y voy a ir todos los días a luchar por conseguirlo Todas esas cosas que me hacen mal las voy a dejar de hacer a todas, no voy a hacer nada de lo que me haga mal Cuando haces eso, muy de a poco te vas a empezar a gustar cada vez más, cada vez más, cada vez más Hasta el punto que te vas a mirar el espejo y te vas a enamorar porque vas a sentirte orgulloso de todo lo que has logrado construir Y no, no es narcisismo, no es narcisismo si tenés evidencia para respaldar lo grandioso que sos Y cuando empecé a hacer las cosas difíciles te va a sobrar evidencia para entender lo genial que ha sido tu vida Y lo importante que has hecho por vos y por todos los que te rodean Entonces deja de hacer las cosas fáciles Porque cuando querés encontrar el camino para volverte la persona que soñás con ser Simplemente tenés que ver con las cosas que estás evitando, las cosas difíciles que estás esquivando Y una vez que las hagas vas a ver cómo toda tu vida se va a dar vuelta y te vas a convertir en alguien que verdaderamente admiras y amas Y si hacer contenido viral y volverte un referente en tu industria o tal vez un influencer Es algo que a vos te gustaría hacer, algo que te gustaría ver todas las mañanas en el espejo Bueno, entonces te quiero invitar a que hagas clic en el link de mi perfil para que pueda ser yo tu mentor Y te cuente exactamente cómo lo he hecho Estamos hace un mes y pico más o menos y ya un montón de personas que están viendo resultados Bastante rápido para lo que yo esperaba Con todos los programas de capacitación que tengo ahí Y las consultorías en vivo conmigo y toda la comunidad que hay alrededor Que ya hay muchas personas que entraron de la nada y ahora son influencers y están apoyando entre sí Así que bueno, te quiero invitar a que te nos subes y que nos veamos en las videollamadas Para que algún día vos cuando te vienes al espejo también veas a alguien de quien estás orgulloso Y a alguien a quien te gusta ver todas las mañanas y darte besitos así ¡Gracias! ¡Gracias!